Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a continuar con Forgive Me Father. Vamos con el tercer episodio y bueno, a ver qué nos espera en este jueguecito de ambientación sobre las obras de HP Lovecraft. Vamos, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Venga va, una cruz, vale. Eh, la cruz, eh, no sé qué, vale. Cómo no, cómo no, ya uno en la puerta. Vale. Vale, sí, catapum, capum, ha hecho capum. Vale, historia. Aiden McDonald está desaparecido. Vale. Muy bien. ¿Está muerto? ¿Está muerto o dónde está? No lo sé. ¿Está muerto? No lo sé. Vale, a ver. ¡Mierda! Uy, vale. Venga, va, 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 con cuidadito, eh. Nole. Jol, mátalo, venga. Porfa. ¿No ha pillado el estens? Había una curación, ¿no? Había una curación, que me ha parecido, bueno, para mí. Vale. ¡Fuildo! ¡Fuildo! ¡Uno! Me lo he llevado... ...porque Dios no ha querido. Vale, bien. Súper bien. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco, chaval. Mierda. Me cago en tu padre. ¿Sí? ¿Estás muerto? Estás muerto, estás muerto, estás muerto. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Está mu... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia! Vale. Joder. Creo que está muerto. Creo. Uy, 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 uy. Ahí hay uno. ¡Eh! Llego ahí. ¿Llego ahí? Sí. Vale. Eh, eh, mira cómo corre el puta... El puñe... ¡Ey, ey! Quietos, eh. Quietos. Quietitos. Vale. 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uah! Te queda poco. Te queda... No te asustes justo ahora. Vale. Con... 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 Vale. Pilla, cacho, chaval. Mira, mira. Y... Sí. Te... Trasca, trasca. Vale. Lo hemos pillado un poco así... ¡Ay, ay, ay! Vale. Música... Música cañera. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Vale. Esta. Ostia, ostia, ostia. Vale. No. Uh, 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 uh. ¡Te he dado! Mierda, me ha dado un poquito, pero me ha dado. Cuando ponen esta música es que van a salto. Vale, a ver, bien. Uy, no veo. Vale, bien. La armadura. Bien, mola. Mola la armadura, mola la armadura. Pollo. Me ha tomado. El gran perro este. 14 de pistola. Vale. Bien. Bien. Vale. Bien. Vale. Ok. Historia, historia. Le esto. Ah, sé. No veo. No veo. Uy, uy, uy. Uf. Sí, 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 te lo has llevado, chaval. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Quién mamón? No. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Sí. Vale. Vale. Uf. ¿De dónde ha salido este mierdoso, tío? Me ha bajado un montón la vida. Vale. No veo. No. Vale. Bien. Armadura. Armadura. Vale. Bien. Súper. ¿Qué es eso? Coño. Me ha dado eso. No sabía que era, tío. Vale. Pero aquí no... No sé por dónde tengo que ir. ¡Ah, coña! Vale. Vale. Para. 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 Párate. 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 Puerta. Puerta. ¿Eh? Vale. Uh. Nueva arma. Bien. Vale. Puerta. Coño, sustos. Me das. Amigo. ¿Qué pasa, chaval? Vale. He grabado, ¿no? Sí. Muy bien. Supongo que tengo que ir para acá. Pues parece que... No me peguéis. 64 de estas. Ajá. Mierda. ¿Cuántos venís en uno, tío? Historia. Eh. Vale. Joder. A ver. Me tienes hasta las narices. No coincide la... La... Vale. Uy. Eh. Míralo. Arrastrado. Vale. Joder. Vale. Bien, bien, bien. Coño. Asqueroso. Asquerosete. Sí. Vale. Bien. Asquerosete. Esta puerta. No. No, 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 no. Ah. Joder. Ah. Tía, tía. Armadura. Vale. Y munición. Bien, 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 bien. Mmm. Que un poco me gusta esto. Que poquito me gusta esto. Hmm. Eh. Va. Vale. Párate, eh. Párate. Párate, párate, párate. Me imagino que tengo que darle a esto y se va a liar, parda. Eh. Tiene toda la pinta. No. Vale. Venga. Bien. Joder. Es que ahí reaparece. Van a partir nomás. No, 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 no. Vale, vale. Venga. Uy, me dio. Unición de... No, 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 no. Unición de esta, venga. Vale. Ya ve, ya ve, ya ve. Vale. Eh, eh, eh. Venga, muy bien. Ah, 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 aquí me está dando. El mamón este me ha dado. ¿Será igual trapa el tío? De acuerdo, a ver. Eh, esto ya está, sí. Ahí arriba hay algo. No. Vale, me voy. Por dónde he venido. Vale. Bien. ¿Qué? ¡Uf, tío! Pedrín, ¿de dónde sales tú? ¡Muere! ¡Coño! ¿Me ha dado? No sé. No sé si me ha dado. Creo que no. Mierda. Vale, vale. Eh... Joder. ¿Sería, tío? ¿Sería me ha dado el puto bicho este? ¿Sería me ha dado el puto bicho este, tío? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Espérate un momentico. Vale. Entonces, por aquí, entiendo. Vale. Sí No Vale Me ha quedado la cabeza Sí, mírala Vida Munición Uf Voy a guardar Vale Mira, dame, mira No, 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 no Uuuuh ¿Dónde? ¿Dónde? Mierda, está aquí al lado Cabeza Mírala Hostia, solo me quedan Siete Munición, munición Municipio Vale, ha sido rápido Bien Vale Eh... Historia Vale Y... Historia Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, súper bien Uy, qué metal Uy, qué metal Historia No hay nada Historia aquí, ¿no? Vale Poder Poder El revólver Es como el de franco tirado El colega ¿Qué metal Y ahora qué? ¿Vuera? Uh Uh No 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 Vale Ahí Y... Había. Punición. Mierda, me ha dado el pringadillo este, tío. Me ha dado. Creo que me ha dado. Creo que me ha dado el pringado este. Creo que me ha dado el pringado este. Me cago en su padre. A ver. Ahí hay uno. Vale, vale. No, no le he dado. Espera, que me pique en la nariz. Slipeazo. Con el revólver. No. Que vienen más. Bien. Va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Espérate. A ver. Cabeza, no. Bien. Esto que es. Ah, ah. Ahora, ¿por qué me ponen la música? Copón. Ahora, ¿por qué me ponen la música? ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? Vale. No hay una puerta. No hay un tipo de salir por esta puerta. La música me está poniendo nervioso. Copón. ¿Vale? ¿Se lo tengo a pillar? ¡Ahí va! Muy bien. Vale. ¿La cabeza? ¿La cabeza? No, no, no No, no, no No, no, no Mierda 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 Oye Gala la musica ya, ostia Vale, vale Joder, anda que la has liado No sé si es que son dos en uno O es que he sacado otra cabeza, tío Has fallado, ¿no? Ay, mierda Uy, casi, pero no Casi, casi, pero no Vale, que me he tomado, alcohol Llave, vale No Tiene dos cabezas O es que son dos tíos Joder Vale, no he podido pillar más Muración Uy, mira Ahora me habría venido bien ¿Estás aquí? Hola ¿Se puede? Uy, que me das ¿Has huido? O sea Ah, no sé si yo he huido O Me cago en la ¿Vale? Coño Ñaca Ñaca Guata Estamos todos sanos Y vivos Y de todos Y no Vale, bien Me cago en la No paran de venir, eh ¿Y acá? A ver, espérate Aquí No Munición Y salud Ahí va A ver, espérate Uh, susto Me lleva Ahora Armadura Venga Más armadura Nunca viene mal ¿Aquí está? No lo sé Me da que sí Me he perdido Donde tenía aquí La puerta Esa No He perdido la puerta Ahora no sé por dónde Y Parece que está todo muerto Están todos muertos Vale Esto es el inicio Hemos venido Y Era por aquí Me parece Era por aquí Ah, mira He encontrado un secreto A ver Hostia Hostia Vale, a ver Lo encontraré Digo yo Aquí Uh, vale Creo que puedo pasar ¿No? Creo que puedo pasar Buah No me gustas Un pelo Oh, vale Hombre Y completado 100% ¡Bien, sí señor! Anda que no Perfecto 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 Hemos matado 134 De 134 Barriles destruidos 8 de 8 Secretos Descubiertos 1 de 1 Historias Leídas O abiertas 7 de 7 Hemos tardado 25 minutos 12 y 12 segundos Y 100% De completado Perfecto Pues nada Lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Pues una suscripción Que son gratis En Youtube Venga Nos vemos en siguientes vídeos Adiosito ¡Gracias!